Hola espero que estés muy bien, el tema de este video es increíble 2021 desarrollan en Japón una tecnología que borra los recuerdos como el dispositivo de los hombres de negro y es que un grupo de científicos japoneses se informa este miércoles de la semana pasada sobre el desarrollo de un sistema neural óptico capaz de manipular los recuerdos inspirado en el dispositivo que usan los protagonistas de la película hombres de negro para borrar la memoria y por si en este punto del video no has entendido de lo que te estoy hablando pues te explico rápidamente la película de hombres de negro hombres de negro es una película de ciencia ficción basada en una agencia saber secreta del gobierno o más allá la cual se encarga de regular la actividad alienígena en el planeta y en el universo pues bueno, muestran que los aliens se manifiestan de diferentes formas en la tierra y esta agencia lo que hace es regular estas actividades, combaten a los alienígenas que quieren hacer daño, etc. y pues obviamente que todo esto es confidencial, cuando una persona normal se une a esta agencia, su identidad es borrada y todo así que bueno, a veces tienen que hacer cosas frente al público y para que todo esto siga confidencial y nadie se entere, usan el neuralizador para borrar los recuerdos pero bueno, como funciona este dispositivo, pues en la película se nos muestra que es como un tipo de lapicero desplegable el cual se puede abrir, y pues tiene una lucecita y este suena, ¿no? como cuando vas a tomar una foto, este lanza un flash y puedes elegir el tiempo de duración que quieres que borre todos los recuerdos y ellos, para arreglar esto, después de que borran los recuerdos inventan otra cosa bueno, por si no entendiste cuando me refería que se inventan otra cosa significa que cuando le borran la memoria tienen que decir algo más como inventarse otra situación en la que estuvieron aunque no pasó realmente, para que ellos crean que así fue mejor dicho, el neuralizador es un pequeño gadget de mano es cual es un invento que tiene mucha utilidad para los hombres de negro es un aroma indispensable para borrar o alterar a su gusto la memoria de las personas que han visto una nave alienígena o que no deberían haber observado y si, lo recuerdo bien porque pensé que era muy raro que me pidiera agua azucarada y no limonada o agua helada o agua natural o del gris bueno, Beatriz no hubo extraterrestre la luz que vio en el cielo no era un ovni era gas quemado de un globo meteorológico atrapado en una bolsa térmica que refractó la luz de Venus oye, oye, espera así que, ¿le lanzaste la luz, borraste sus recuerdos y le inventaste algo nuevo? es un neuralizador estándar ¿y esa basofia es lo mejor que pudiste inventar? que dile también se utiliza para borrar los recuerdos de los agentes que ya no valen para el servicio de control de alienígenas o que han dejado el cuerpo y bueno, continuando con la noticia la nueva técnica dificulta la actividad nerviosa conocida como potenciación a largo plazo o LP por sus siglas en inglés que es fundamental para la formación de la memoria explicó Akiro Goto el cual es un investigador de la Universidad de Kyoto y primer autor de un reciente estudio publicado en la revista Science en nombres de negro los agentes borran los recuerdos con un destello de luz nosotros hicimos algo parecido señaló el científico explicando que su equipo también utilizó la luz para desactivar la colifina una proteína esencial para LTP y el funcionamiento de la sinapsis la aproximación funcional intercelular especializada entre neuronas bueno y cambiando el tema de la película por el de los científicos los investigadores inyectaron un virus adeno asociado que luego expresa una proteína fluorescente en el cerebro de los ratones y obtuvo un control total sobre la consolidación de la información en cualquier parte del cerebro y en cualquier momento cuando se expuso a la luz el virus liberó oxígeno reactivo que bloqueó la colifina durante el experimento los roedores fueron expuestos a la luz dos veces primero después de aprender una tarea concreta y luego mientras dormían después de aprender la tarea como resultado los ratones perdieron completamente la información aprendida fue sorprendente que la eliminación de la LTP local mediante la iluminación dirigida borrara claramente la memoria subrayo goto por su parte el coautor de la investigación Yasunori Ayaichi apuntó que la nueva tecnología puede proporcionar un método para aislar la formación de la memoria tanto temporal como especialmente en el cerebro a nivel celular las anomalías sinépticas relacionadas con la potenciación a largo plazo están implicadas en trastornos de la memoria y el aprendizaje como el Alzheimer así como enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia esperamos que nuestro método conduzca a una serie de tratamientos para trastornos mentales concluyo bueno, después de conocer esto dime ¿tú qué piensas? brutal, ¿no? a veces parece que la ficción está más cerca de la realidad olvídalo si el video ha sido de tu agrado denle un buen me gusta y compártelo también te invito a suscribirte a las damas de club si aún no lo estás nos vemos en el próximo video gracias por todo el apoyo y por la atención ¡Gracias!